A Marina le gustaba la canela Yo quiero que me de la ratita de canela A Marina le gustaba la ratita de canela Ella siempre me decía la ratita de canela No te lo puedo dar la ratita de canela No te la puedo dar la ratita de canela 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 ¿Dónde andas mujeres? Oye Leticia ya no seas ingrata Empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tu vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tu vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tu vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tu vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo ¡Ay! ¡Ay! Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por las calles sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ya me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando ¡No! ¡Ya! ¿Qué pasa? Los anchofones desafinados Y el bajo también desafinado ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! ¡Paren esa música! Maestro, ¿qué pasa con esa banda? ¿Qué pasa con esa banda? La banda, la banda, la banda, ¿ves con esta? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Y le abre sus corretas, va borracho Anda borracho, está borracho ¡Borracho! ¡No es cierto, hombre! Bien, bien borrachos Todos Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañita Un tiburón Quiere agarrar Carnita buena Para almorzar Vente a la playa, mujer Vente a la arena a jugar Que un tiburón Le puede alcanzar Ay, 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 ay Que te alcanza el tiburón, mamá Ay, 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 ay Que te come el tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañita Tiburón, 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 tiburón Y, ay, ay Oye, el canto de las olas del mar Que vienen a cantar para ti Diciendo así Siento la brisa de mi mar tropical Y viene a decirte mujer Cantando así Mazatlá Ay, mi Mazatlá Perlita escondida Entre los encantos del agua del mar azul Mazatlá Mazatlá En tus playas Con paseo Me enamoré Mazatlá Ay, mi Mazatlá Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me pone bien larguito el plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me pone bien larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar 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 No solterito me quiero quedar Vamos a dejar Porque le obese Osono voy a quedar Otroiento me Que me inclôs Toca Beacadent Gracias por ver el video. 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 ¡Viva! ¡Viva! Veracruz. Veracruz. Son tus noches, diluvio de estrellas, palmera y mujer. Veracruz. Viva. Viva en mi ser. Cuando yo venía viajando. Viajaba con mi morena. Cuando yo venía viajando. Viajaba con mi morena. Y a llegar ala. Y al llegar a la carretera. Y al llegar a la carretera. Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele. 039, 039, 039 se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele 039, 039, 039 se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele, lo que me duele 039, 039, 039 se la llevo Ay lo que me duele, lo que me duele Ay primo Nacho, quiero amanecer Con mi guitarra cantando, quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer, bailando Quiero amanecer, cantando Allá por Chapada Con mis chamacas bailando Con mis amigos parrandeando Pero no trabajando Quiero amanecer Quiero amanecer ¡Gracias! 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 Cuando me vaya de ti No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Amor No llores No llores, que las lágrimas También se acaban Tal vez ya no vuelva más Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más, amor No llores, por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Que tú llorando estás Música Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación La muchacha más bonita y cumbiambera Ay, si la vieran bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Ay, si la vieran bailando la cumbia Cómo mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito encarnación Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbia en veras Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbia en veras Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumpianvera Ay si la vieran bailando a la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito Baila bonito Baila bonito Encarnación Baila bonito Baila bonito Baila bonito Encarnación Baila bonito Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Oye, preciosa Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar Sábado en la noche, te quiero ver con tu vestido azul que te queda re bien Sábado en la noche, te quiero ver con tu vestido azul que te queda re bien Me gusta verte tan linda, me gusta verte feliz Me gusta verte sonriendo, y más si estás junto a mí Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar Oye, avanza, avanzando, saborcito Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar Me gusta verte tan linda, me gusta verte feliz Me gusta verte sonriendo, y más si estás junto a mí Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar Era una tarde, tal vez triste y solitaria Estaba ahí, estaba ahí, sentadita muy solita Como si algo la martirizara Tal vez sufría una pena honda de aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón Día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos verde mal, ya no derramaban llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y sus ojos verde mal, ya no derramaban llanto Su figura escultural, ya se estaba demagrando Y la pobrecita lloraba Y lloraba Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras, podría ser El doyó absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras, podría ser El doyó absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras, podría ser El doyó absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras, podría ser El doy absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que Igualita que el, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que Igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Mientras haya luz, en tu corazón Mientras haya luz, en tu corazón Mientras haya luz, en tu corazón Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado Tal vez lo dejó su amor, tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Igual que Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Igual que Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando Por culpa de su querer Pobre pajarillo Los dos estamos cantando, pero por dentro estamos llorando Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Y así estaba llorando Por culpa de su querer Por culpa de su querer Por culpa de su querer Y así estaba llorando Y así estaba llorando Por culpa de su querer Y así estaba llorando Y así estaba llorando El recorso Un dia Entrevade ¡Aguanta! Todo style ¡ aproximadamente Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.